Antes de comenzar quería mandar ánimo y fuerza a la gente de La Palma porque igual que aquí en Galicia hemos vivido situaciones complicadas con incendios o con situaciones como la del Prestige, pues creo que es momento en el que todos en esta catástrofe natural estemos al lado de ellos. Por lo tanto, toda mi fuerza y mi ánimo a la gente que sé que lo está pasando mal. Rubén, un saludo. En principio, ¿cómo está a transcurrir a semana? Con respecto ao último partido, ¿tes altas, tes baixas? Bueno, en principio creo que estaremos prácticamente similar a lo de la semana pasada. Creo que no habrá ninguna modificación. Estamos pendientes de un jugador en concreto. Ojalá pueda llegar, sería una buena noticia, pero no va a haber una gran variación respecto a la semana pasada. Con respecto a Zaragoza de Ginkale, ¿a tu análisis de rival? Equipo que creo que ha hecho muchos más merecimientos por juego, por ocasiones, de los puntos que tiene. A mí es un equipo que particularmente me gusta. Creo que maneja muchos aspectos del juego. Creo que no es fácil generarle ocasiones de gol. Para mí es un rival que realmente me parece un rival difícil. La verdad es que esa es la sensación que tengo. Y lo que estoy convencidísimo es que nosotros vamos a tener que hacer un gran partido. Vamos a tener que poner absolutamente toda la energía que tengamos para ganar. Para ganar, que lógicamente es el objetivo final y con el que llevamos planteando toda la semana. Lo que más tranquilidad me da es que siento al equipo que cada día es mejor y que siento al equipo que cada día evoluciona a más facetas del juego. Por lo tanto, la tranquilidad siempre viene de nuestra propia parte. Luego viene lo que tiene que ver con el rival. Bueno, dos o tres visitantes do Anso Carro, Huesca, o que mayor posesión ten da Liga, 63, 57 a Real B, 57 también o Zaragoza. Nosotros dos rivais, 4 puntos sobre 6. ¿Puede guardar puntos de contacto o plantejamento que faga o equipo con respecto a Huesca y también a Real Sociedad de B, Cosmatites y Zaragoza? Está claro que nosotros, yo siempre trato de pensar en nosotros mismos, en lo que somos nosotros, en mi propio equipo, en mejorar a mi propio equipo lo que nosotros hacemos bien y lo que son nuestras intenciones y nuestros pilares. Y luego, lógicamente, hay ajustes, ¿vale? Ajustes de la estructura del rival, ajustes de jugadores determinantes que pueden marcar las diferencias y que hay que desconectar. Que el Zaragoza tiene tres, cuatro futbolistas que una de las prioridades va a ser desconectarlos. Pero siento que puede ser un partido mucho más cerrado que ante otro tipo de rivales. Muy buenas, míster. Yo quería preguntarte por la defensa, porque yo al menos tengo la sensación global de que el equipo está defendiendo bien, pero lleva nueve goles encajados, ya el segundo de la Liga en ese aspecto. No sé cómo lo explicas. Bueno, lo explico con que, lógicamente, hemos cometido errores, porque si no, eso no se hubiera producido. Hay cosas que están claras. Una es que somos el equipo que menos nos llegan al área, porque lo dice la estadística, y hay otra que está clara, que es que cuando el balón está dentro del área cometemos más errores que otros rivales. Por lo tanto, mantener y mejorar el número de veces que nos llegan al área, por lo tanto, disminuiremos el número de oportunidades que hay que intervenir dentro del área, y, lógicamente, apoyar, corregir, mejorar y aumentar el nivel de autoestima de las cosas que pasan dentro del área. Esa es la única receta que yo conozco y que yo sé. Cada día cometeremos menos errores, tendremos más aciertos y ganaremos en confianza. Estoy convencido que, en cuanto a todo ese tipo de cosas se produzcan, reduciremos ese elemento tan determinante que es lo del fútbol que se convierte en las áreas. Por lo tanto, por ahí estamos trabajando para que no tengamos la sensación que creo que tenemos todos de hacemos buen partido, pero lo estropeamos al final. Con lo complicado que es a generar partidos completos, es decir, que hagas muchas cosas bien y que puntualmente lo estropeamos. Por lo tanto, vamos a continuar haciendo todo eso bien que estamos haciendo, vamos a mejorarlo, y en lo puntual vamos a corregir cosas, vamos a aumentar el nivel de concentración, vamos a aumentar el nivel de seguridad y vamos a aumentar el nivel de confianza. Esa es la receta que tenemos para solucionar eso. En el partido en Cartagena, en algún momento coincidieron seis gallegos en el once del equipo. Bueno, aquí lo importante es ganar, no donde sean los jugadores, pero supongo que a la hora de la identificación de la afición, esto es un factor muy a tener en cuenta. Bueno, yo creo que un club como el como el Club Deportivo Lugo, todo lo que sea tener gente de la tierra siempre es positivo, por el sentido de pertenencia, porque al final los gallegos somos de nuestra manera, nuestra manera de ser, pero tenemos algo especial y nos entendemos bien y creo que nos identificamos bien con nuestra gente, pero aquí lo que queremos es ganar. Si puede ser con gallegos en el campo, fenomenal. Si es con algún gallego menos, pero ganamos, al final el aficionado lo que quiere es la victoria. Pero creo que esa línea y esa política que ha tenido el club de apostar por gente de la tierra me parece particularmente acertada. Buenas tardes, Rubén. Bien, te quería preguntar cómo están físicamente tres jugadores, Óscar Gualey, Alex Pérez y Juan Pejiménez. No sé si esta semana se ha pasado el parte médico, entiendo que si no se facilitará durante el día de hoy o mañana previo al último entrenamiento, pero en principio dos de ellos están descartados, casi tres descartados. Es cierto que están evolucionando algunos de ellos, pues peor de lo que esperábamos. Lógicamente es... Y cierro con esto. Es una pena porque los estamos esperando con los brazos abiertos, pero yo solo pienso en los que estamos. Que somos poquitos, que somos humildes, que nos faltan cosas, vale, lo que queramos, pero el domingo con lo que tenemos, con nuestra hambre, a cañón, a muerte, con el cuchillo entre los dientes, con el sacho, eso es lo que tenemos que ser y hacer. Con los que estamos. Los que no están no pueden sumar. Con los que estamos. Con los que estamos. Y con nuestra gente. Se puede ampliar el aforo, puede haber más gente. Creo que la última noche que se vivió aquí fue recordando a los dos primeros partidos mágica, que el equipo se volvió a entregar, que el equipo se volvió a poner alma. Más. Queremos que el equipo dé más. Vamos a que la gente nos dé más también. Y vamos entre todos a seguir empujando. Cada punto, sufrido. Hay que celebrar cada punto. Cada tres puntos hay que celebrarlo, pero a lo grande. Entonces, todos juntos, con nuestra gente, que cada día siento por lo que vivo en la ciudad y cuando estamos en los partidos en el estadio, que la gente se siente identificada con lo que están haciendo estos jugadores. Por lo tanto, ¡guau! 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 Eso me parece la mejor victoria. Eso me parece la mejor victoria. Que la gente se siente identificada con el espíritu, porque eso tiene que ver con el feeling, que eso tiene que ver con las emociones que hacen los futbolistas. Eso para mí es guau y es muy difícil de conseguir. Y tenemos que incrementar y potenciar eso. Y además ganar. A raíz de este tema del aforo, quería preguntarte qué mensaje enviarías a la afición de cara a la ampliación del aforo cuando, al limitar las restricciones, al reducir las restricciones que es el CSD. Yo tengo que darles las gracias por el día de Huesca. Yo voy en día a día, ¿no? Me refiero por el día de Huesca, último partido que estuvimos. Minuto 80, si no recuerdo mal, la gente empujando, la gente aplaudiendo, la gente animando. Y después, pues bueno, por suerte, por fortuna, por fútbol, por entrega, remontamos el partido y creo que todos nos fuimos tremendamente felices, ¿no? Las aficiones consiguen puntos también. Te pueden quitar puntos y te pueden dar puntos, ¿no? Y a nosotros nos están dando puntos. Por lo tanto, cuantos más seamos y vengan con el optimismo, con el positivismo, con la fuerza que están viniendo, pues yo creo que eso es de agradecer y el futbolista lo está, creo que está devolviendo, me refiero a veces que se intenta, pero el futbolista está devolviendo todo lo que le da a la gente, ¿no? Por lo tanto, a este grupo de locos que somos, que la gente se una a nuestra locura. Por último, Rubén, el filial juega su primer partido este sábado, mañana mismo en Ocouto contra el Boles del Club de Fútbol, no ha podido jugar porque en la primera jornada descansó y en la segunda por suspensión del partido. ¿Qué mensaje le enviarías al segundo equipo que realmente después de una temporada excepcional la temporada pasada ha bajado realmente en la categoría porque la tercera pasa de ser cuarta a quinta, aunque es cierto que se ha reducido en un 30% los equipos y por tanto ha superado un importante filtro? Fuerza, ánimo, que trabajen los chicos jóvenes con el cuerpo técnico, les escuchen y empujen hacia adelante. Siempre es una liga difícil, siempre es una liga difícil y es una liga difícil para los filiales y que nosotros tenemos los ojos abiertos desde el primer equipo. Lo que yo tengo claro es que yo no voy a regalar convocatorias a jugadores del filial que no estén preparados. Ahora bien, el día que un futbolista del filial esté preparado va a estar arriba para no volver atrás. Pero lo que no voy es a confundir a los chicos, no voy a confundir los egos, no voy a confundir a nadie, porque he vivido las dos situaciones. Es decir, he estado en el otro lado y sé lo que es que a veces nos confundamos los técnicos de primer equipo para ponerse la medalla de subir, me quedan fichas libres, subo jugadores a convocatorias por ponerme medallas y por pensar que teniéndolos ahí arriba pues parece que apuesto por la cantera. No. Apostar por la cantera es yo el día que un chico de filial sienta que está preparado para competir en primer equipo va a estar en primer equipo y se queda en primer equipo. Igual que chicos jóvenes como Lebedenco que se cuestionó en pretemporada si le gusta el míster, si va a estar, si no va a estar. Está haciéndole titular. No da igual la edad que tenga. Me refiero y se está sentando en una competencia buenísima con Canella, están peleando por un puesto, perfiles diferentes y para adelante, para adentro. Ahí va para adentro. Pues eso es lo que tienen que pensar los jugadores del filial. Suben a entrenar bastantes días con nosotros donde podemos verlos, donde vemos su evolución, pero no se regala nada. Ahora bien, el día que estén están de verdad, no están para subir y bajar, están para quedarse. Hola Rubén, buenos días. Volviendo al partido de domingo, falabas antes de que prevés un partido pechado. Sería un buen momento para intentar dejar de nuevo a portería a cero, circunstancia que eso se da un partido de todos los que le va a desagradar este año. Esa es una de las prioridades. No podemos, aquí hay que ser muy claros, no podemos ocultar nada de lo que nos pasa, ni lo bueno ni lo malo. Es decir, creo que hay que ser autocríticos, igual que somos positivos con el juego en general del equipo, con el espíritu del equipo, tenemos que ser críticos, críticos que no castigarnos a nosotros mismos, pero sí críticos con los errores que estamos cometiendo en zonas en las que no se puede cometer errores. Por lo tanto, mantener la portería a cero nos da un punto seguro y creo que estamos generando suficiente volumen para ganar el partido. Pero nos va a exigir el Zaragoza, seguro. Estamos ante el futbolista de la Liga que más dispara a portería, que es Narváez, un equipo que genera un volumen bastante alto ofensivo. Necesitamos una versión muy buena de nuestra organización defensiva, pero muy buena de nuestra organización defensiva, un entendimiento de los estímulos para presionar y un nivel de solubilidad y sacrificio enorme. Y además, minimizar detalles pequeños. El diablo está en los pequeños detalles y eso son lo que tenemos que ser conscientes cuanto antes los jugadores más inexpertos. Que el error está en cualquier situación que parece que no puede ser error. Por lo tanto, en eso estamos incidiendo. Cada día yo siento que el equipo comete menos. Por lo tanto, eso me tranquiliza. Y eso me hace ver que en un medio plazo, porque yo nunca pienso largo plazo, en un medio plazo y en un medio plazo en fútbol son tres partidos, no es más que eso, reduciremos cada vez más ese tipo de errores y por lo tanto nos penalizarán menos. En definitiva, el equipo segundo pasamos partidos va a ir medrando, aunque eso es muy importante para que calote el discurso no bestiario, me imagino, y también para que envieses el discurso de optimismo Yo lo siento así. Los datos nos lo refuerzan así. Al vestuario lo siento hambriento, lo siento con ganas y lo siento con el convencimiento de lo que estamos haciendo. Nos está acercando a hacer buenos partidos. Ahora queda seguir perseverando con determinación e insistir. Y habrá días que no salgan tan bien las cosas. E insistir. Y valorar cada punto en la medida que lo tiene. Es complicado puntuar, es complicado ganar, por lo tanto hay que hacer muchas cosas bien. Nosotros tenemos, no son otros equipos, pero nosotros tenemos que hacer muchas cosas bien para puntuar y ganar. Por lo tanto, esa es la línea. Y cada vez hacer más cosas bien, por lo tanto, ese es el convencimiento que tenemos. Y perseverar, tener, perseverar en lo que estamos haciendo. Y esa es la manera de conseguirlo. Podemos decir en torne que comparte su discurso que decía antes un dos capitán como Fernando Sebane que o sitio luego es estar entre los seis últimos e zafar los cuatro que desenden de categoría. Si lo dice don Fernando Sebane, amén.